Lo que pesan los paquetes Usted no puede el pobre ese, mira Cuántos kilos me pueden pegar a un Madre mía Esto es, vamos Entre el fuego del otro día No puede, que no puede Al menos dos mil kilos Y yo y en la furgoneta, ahora qué pasa Madre mía, cuántos kilos No sé Pero yo estoy tú y puedo grabar